¿Yales? ¿Que les gusta el rapeador? Orina el gufo, talent boy, Encompañado Orina el danzo, ¡Ey! Watch out! ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Que tengan un estilo como lo tengo yo Les gusta mi champagne, como les gusta mi pasatiempo De la hora mira cuando les estoy cantando Y toda la vuelta que usé que le ven van aclamando Porque saben, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Que tengan un estilo como lo tengo yo Las que les gusten el rapeador que se guían como ya Que cuando se enchupan las ánimas las vi puesé brincando O vigilan nuevamente que está allí entrando Los bobones bufones que no estén hablando Este año vengo y no estoy jugando por eso ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Yo digo, ¿Yales hoy en día les gusta el rapeador? Que tengan un estilo como lo tengo yo Yo estaba en un baile, mira, cantando Mira como las chicas me estuvieron alabando Mientras los manes me estuvieron todos criticando Era la envidia que lo estuvo matando Yo digo, ya les oyen, ya les gusta rapeador Ya les oyen, ya les gusta rapeador Yo digo, ya les oyen, ya les gusta rapeador Yo digo, ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen Ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen, ya les gusta rapeador Que tengan un estilo como lo tengo yo Son chicos bailan, son chicos venga, que original Dale bajando, sobre todo soy yo Quiero que todos escuchen esta canción Cada mes que escribo algo con sentido y con razón Si tú eres un bobo, dale de mi lado original Nuevamente con una nueva versión Ya les oyen, ya les gusta rapeador Yo digo, ya les oyen, ya les gusta rapeador Ya les oyen, ya les gusta rapeador Yo digo, ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen Ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen Ya les oyen, ya les gusta rapeador Que tengan un estilo como lo tengo yo En este año no me dicen, venganse acomodando Todos los huesos de iglesias que me están retando Ellos no saben ni cómo yo estoy llegando Lo más importante, mira que están hablando Quiero que saquen la cuenta y se den de cuenta Que en este año armas y no están jugando Yo digo, ya les oyen, ya les gusta rapeador Ya les oyen, ya les gusta rapeador Yo digo, ya les oyen, ya les gusta rapeador Ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen Ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen, ya les oyen La chica pongas a escuchar Ya les oye, ya les gusta rapiador Ya les oye, ya les gusta rapiador Yo digo, ya les oye Ya les gusta rapiador Ya les oye, ya les gusta rapiador